Gracias por continuar con nosotros y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía impuso nuevas restricciones a los beneficiarios de DACA. Bueno, entre las restricciones están límites precisos para viajar al extranjero. Dayanis López tiene los detalles. La administración de Trump decidió restringir beneficios a los Dreamers bajo DACA. No nuevas aplicaciones de DACA. Las personas que nunca aplicaron antes no pueden aplicar ahora. Lo que significa que miles de jóvenes graduados de o en high school que quizás comenzaron sus estudios universitarios este año quedan en el limbo. He tenido consultas con muchos jóvenes, padres de jóvenes menores de edad que ya tienen por lo menos 16 años para aplicar, que tienen todos los requisitos y se quedaron fuera la primera vez por no tener la edad, por no cumplir requisitos en ese momento. Y ahora tenían tanta ilusión y que les estén básicamente cortando esas alas de alguna manera, pues es muy cruel. Además, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, ahora renovará los permisos de trabajo por un año en vez de dos a quienes todavía tienen este programa. Muy importante, los que sí tienen ahora el permiso de trabajo de dos años no se les va a quitar, no se les va a pedir que lo regresen o lo van a suspender. Los que lo tienen lo pueden seguir usando. Ya cuando llegue el momento de renovar nuevamente, solamente van a obtenerlo por un año. Entre cinco meses y tres meses antes de que se venca el permiso de trabajo, pueden someter la renovación del permiso de trabajo, no lo pueden hacer antes. Por otro lado, tampoco será tan fácil para los beneficiarios de DACA viajar al extranjero. Si van a aprobar esos permisos de salir, van a ser basados en seguridad nacional. Esto no se va a quedar así. Van a haber personas, organizaciones que van a luchar para que el programa realmente se restore de la forma en que antes esos cambios no vayan a seguir. Y nuestros abogados de inmigración resaltaron dos cosas muy importantes para quienes tienen DACA. No deben salir del país sin el permiso de viaje, mientras quienes se quedaron en el limbo, seguir involucrándose con la comunidad y exhortar a sus amistades y familiares a votar estas elecciones del 2020. En Los Ángeles, Dayanis López, Noticias 62.